Pájaro 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 Pájaro, hombre tornado al amor Afuera, selva, adentro de amor Reino bordado de amor Luisa, me quiera correr Tu quiera paro Luisa, te lo juro sobre la distancia Brilla aquí mi corazón Luz infinita para todos ustedes Una noche mágica contando todos aquí Somos la luz infinita del universo Un arco iris de luz que sana, sana en acción Para ti mi corazón y todos aquí presentes La luz infinita de Dios brillando en este momento En el parque se me molina en Bacata Porque somos los mismos que nos reunimos aquí Cantando, cantando una vez más Estamos hoy reunidos Levantando las manos hacia el cielo Y agradeciendo, agradeciendo el aire, la lluvia Agradeciendo el viento, el universo Pájaro, hombre tornado al amor Afuera, selva, adentro de amor Afuera, selva, adentro de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!